Música Fundada en 1980, la afiladuría Leura en el Centro Histórico de la Ciudad de México, sigue albergando uno de los oficios más imprescindibles para el desarrollo cotidiano, el de afilador. Mire, aquí lleva 80 años, aquí en Puente de Peredo, es como 40 y tantos años, los demás de 127 años que llevamos. Cuatro generaciones eran mi bisabuelo, mi abuelo, mis tíos, y ahora somos mi hermano y yo. El filo en la vida de todos nosotros podría verse en nuestra ropa, en los carros, en un cuaderno, en los zapatos, en un cinturón. Para todo lo que usted vea, que casi todo se requiere, lo cortan. Desde un carro, una fábrica, desde una cinta, un desarmador, un cuchillo que usamos en la casa, con lo que nos cortamos las uñas, con lo que nos cortan el cabello, la madera. O sea, son una infinidad de cosas. Hay desde cuchillos desde 20 pesos hasta cuchillos de 3 mil pesos. 4 mil, 5 mil, igual tijeras. Mucha gente en Estados Unidos las tira. Aquí en México, por la crisis que hay, pues la gente sí requiere afilar sus cosas. Van y otra me lo afila y somos muy dados a eso, no tirar las cosas y afilar. Pese al paso del tiempo y del desarrollo tecnológico, Alejandro Iván se dijo contento con su trabajo y destacó el desempeño que sigue realizando desde hace más de 30 años. Este tipo de máquinas, muchas son alemanas, muchas son americanas. No tenemos máquinas chinas, tenemos máquinas suecas. Muchas máquinas han ido, ahora la tecnología para afilar ya también ha ido evolucionando. Cuando nos hemos afilado unas cosas en la calle, que ha venido a afilar aquí. Exactamente. Muy, muy diferente porque ellos no tienen máquinas de presión. Entonces, damos de talón los terminados que realmente da una fábrica. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Oscar Valencia, NotiMex.